Buenos días para todos. Bienvenidos a la reunión académica mensual de noviembre de ASCON Regional Centro. Hoy tenemos una sesión muy especial. Tenemos el gusto de presentarles las recomendaciones para el uso de los modos de ventilación mecánica no invasiva en la población neonatal. Este consenso fue elaborado por la Junta de nuestra Regional Centro y por otros expertos temáticos, entre los cuales participaron el doctor Héctor Romero, la doctora Alexi Bracho, la doctora Julieta Castro, el doctor Dairo Cera, la doctora Diana Gómez, la doctora Ruth López, la doctora Sandra Navarro y la doctora Sandra del Toro. También queremos hacer una mención muy especial y un reconocimiento a nuestros externos validadores, los doctores y doctoras Gloria Troncoso, Clara Galvis, Adriana Ballesteros, Óscar Ovalle, Alejandro Colmenares, Jaime Orrego y Hernando Vaquero. Bienvenidos todos. Como todos sabemos, la prematurez está entre las primeras causas de mortalidad en Colombia y todos los neonatólogos y pediatras y todos nuestros equipos buscamos resultados con un impacto positivo a largo plazo y queremos que ese impacto positivo se genere más allá de la parte neurológica que todos sabemos que es absolutamente importante y la parte también nutricional y también enfocarnos mucho en el cuidado del pulmón de ese prematuro disminuyendo ese compromiso pulmonar a largo plazo que todos sabemos que genera una disabilidad que puede ser mucho inclusive más importante que la neurológica. También queremos como generar una guía para optimizar los recursos, los recursos que tienen disponibles todas las unidades neonatales en Colombia, nuestros equipos y nuestro sistema de salud. Es así como queremos presentarles unas recomendaciones para el uso racional y adecuado de los diferentes modos de ventilación invasiva. Para poder desarrollar este consenso nosotros estructuramos nuestro trabajo en tres fases. La primera fase fue una fase preparatoria en la cual nosotros escogimos el tema teniendo en cuenta como lo que anteriormente les acabo de mencionar, escogimos las preguntas foco que queríamos trabajar y también definimos ejes temáticos que distribuimos en nuestro grupo de expertos. Posteriormente tuvimos una fase de consulta donde hicimos la selección de la bibliografía con mejor calidad y más actualizada para incluir en la selección de las respuestas a las preguntas planteadas y posteriormente en varias sesiones hicimos retroalimentación de esa búsqueda bibliográfica. Y ya posteriormente pasamos a nuestra fase de resultados en la cual trabajamos también en varias sesiones donde pudimos llegar a un consenso para dar respuesta a cada una de las preguntas que planteamos. Como van a ver a través de la presentación del día de hoy, estas respuestas tienen un nivel de recomendación y también un nivel de calidad de evidencia. Esperamos que sea una guía muy importante para la atención de los prematuros y los recién nacidos en Colombia. Bienvenidos. Muy buenos días para todos. Como dijo Dianita, estamos muy felices de compartir con ustedes este consenso que hicimos con mucha dedicación a ustedes, nuestros colegas y amigos. Vamos a comenzar este consenso con unas preguntas que nos pareció de vital importancia para el manejo diario de nuestros recién nacidos en el manejo ventilatorio. La primera pregunta que vamos a mirar es cuál es la definición de ventilación no invasiva, cuáles son los tipos de ventilación no invasiva que se están utilizando en la etapa neonatal, cuál es el mejor tipo de ventilación no invasiva como modo primario o estabilización al nacer, cuál es el mejor tipo de ventilación no invasiva como modo secundario o post-extubación y cuáles serían las contraindicaciones para el uso de ventilación no invasiva. Siguiente, por favor. La primera pregunta, como yo les había dicho, es cuál es la definición de ventilación no invasiva. Cuando hablamos de ventilación no invasiva, nos referimos a aquel soporte ventilatorio que se hace a través de unas cánulas o máscaras nasales y que van a estar asociados a una presión positiva de las vías aéreas con el fin de mantener la capacidad residual funcional del pulmón del recién nacido a término o del recién nacido pretérmino. ¿Esto por qué lo vamos a hacer? La idea de tener ventilación no invasiva es que estos pacientes no requieran intubación o rotraquía. ¿Cuáles son los tipos de ventilación no invasiva? Los tipos de ventilación no invasiva recomendados en la etapa neonatal son varios. Se han estudiado muchísimos tipos de ventilación no invasiva con el fin de disminuir la lesión pulmonar del pulmón del recién nacido, valga la redundancia, y evitar la intubación o rotraquía. El primer tipo que todos conocemos es el tipo de ventilación no invasiva, es el CIPAP nasal, que es presión positiva continua de las vías aéreas. Acordémonos que el CIPAP nasal es uno de los tipos de ventilación más utilizados en la etapa neonatal, en la cual utilizamos un dispositivo a nivel nasal asociado a presión positiva continua de las vías aéreas nasales con el fin de mantener la capacidad residual funcional. El segundo tipo de ventilación que vamos a nombrar es ventilación con presión positiva intermitente nasal. Esta ventilación tiene varios tipos. Uno, la ventilación mandatoria intermitente nasal. El segundo es la ventilación no invasiva más presión soporte y el BIPAP. Cualquiera de estos tipos se puede utilizar ya sea de forma sincronizada o no sincronizada, recordando siempre que la más indicada es la forma sincronizada. El otro tipo que tenemos es la ventilación de alta frecuencia nasal. Definitivamente este tipo de ventilación no invasiva es poco utilizado todavía en la etapa neonatal, lo que consiste en utilizar pues el ventilador de alta frecuencia y conectarlo a través de un dispositivo nasal, una interfase nasal. Y recordando que en los pacientes que utilizan ventilación de alta frecuencia tenemos volúmenes pulmonares que van a ser muy bajos con frecuencias respiratorias que van a ser elevadas. Todavía se sigue estudiando este método ventilatorio para mirar si se puede hacer algún tipo de recomendación más adecuada en la etapa neonatal. El otro tipo ventilatorio tenemos son las cándulas nasal de alto flujo calentadas y humedificadas. Las cándulas nasal de alto flujo han tenido una gran acogida en la etapa neonatal y van a tener algunas indicaciones específicas. En la cándula nasal lo que ocurre es que estos pacientes utilizan un flujo caliente y humedificado que ingresa a nivel de las fosas nasales produciendo una disminución de la resistencia permitiendo así que la eliminación de CO2 sea un poco más fácil y adecuada en los recién nacidos y también ayuda un poquitico a dar presión positiva en estos recién nacidos. El último modo ventilatorio es la asistencia ventilatoria ajustada neuralmente y recordemos que en el návalo que utilizamos es un electrodo a nivel esofágico cuyo electrodo lo que hace es sensar el inicio de la respiración para que cada uno de los ciclos respiratorios sean ayudados por el ventilador. En la siguiente diapositiva vamos a ver la otra pregunta que es ¿cuál es el mejor tipo de ventilación no invasiva como modo primario o de estabilización al nacer? Modo primario estamos hablando de aquel paciente que aún no ha requerido ventilación invasiva. Se recomienda el uso de SIPAP nasal y los modos de ventilación con presión positiva intermitente nasal como modo primario de ventilación o estabilización del recién nacido al nacer para evitar de que este paciente sea intuado. Y no se recomienda como modo primario el uso de cánulas nasal de alto flujo, humedificada y calentada en estos recién nacidos específicamente en los pretérminos. Es recomendación fuerte y calidad de la evidencia moderada. La siguiente pregunta es ¿cuál es el modo de ventilación no invasiva que podemos utilizar como modo secundario o post-extubación? Entonces, se recomienda el uso de SIPAP nasal y los modos de ventilación con presión positiva intermitente nasal sincronizados como modo secundario o en los pacientes post-extubación. Acá hay un punto importante que debemos de tener en cuenta y es específicamente en los recién nacidos menores de 1250 gramos en los cuales se recomienda la ventilación con presión positiva intermitente nasal más que el SIPAP nasal posterior a la extubación, específicamente cuando estos recién nacidos han requerido intubación por más de una semana. Recomendación fuerte, calidad de la evidencia moderada. Y finalmente en esta primera parte, acordémonos que existen varias contraindicaciones para el uso de ventilación no invasiva. Una de las principales contraindicaciones son aquellos pacientes que tienen compromiso severo del sistema nervioso central en el cual se altere la dinámica respiratoria, como cuáles los pretérminos con amniacentrales, los pacientes que están en coma o con hemorragia intraventricular que sea severa. Otra de las contraindicaciones serían los pacientes con insuficiencia respiratoria grave, falla respiratoria progresiva, pH menor de 7.25, una pCO2 mayor de 60-65 milímetros de mercurio, una PO2 menor de 50 milímetros de mercurio. Otra de las contraindicaciones es la obstrucción de la vía aérea superior, aquellos pacientes que se encuentran con inestabilidad hemodinámica o choque, o hipotensión, malformaciones, traumatismos o quemaduras cráneas faciales, pacientes con cirugías gastrointestinales que sean recientes, menor a 7 días, y dentro de esas tenemos que también recordar que todos los pacientes se deben individualizar dependiendo del caso de la patología que estén presentando. Pobre esfuerzo respiratorio, las amnias, las frecuentes y bradicardias, hernia de pragmática congénita, atresia de esófago con fístula traqueosofágica, alteraciones cránefaciales como teilopalatosquisis, acidosis metabólica que sea intratable, y recién nacidos que condicionen o limiten la vida como anencefalia, hidranencefalia y los pacientes con enterocolitis necrotizante, en los cuales también todo lo que tenga que ver con algunas patologías abdominales hay que individualizar el caso. Recomendación fuerte, calidad de la evidencia moderada. Muchas gracias. Creo que continuamos con cánula sal de alto flujo. Vamos a hablar sobre la sección o el pedacito que nos toca de cánula sal de alto flujo. Vamos a tener varias preguntas. Preguntas son, ¿cuáles son las indicaciones de cánula sal de alto flujo humidificada y calentada en el periodo neonatal? ¿Cuáles son los parámetros de inicio de la cánula sal de alto flujo en el periodo también neonatal? ¿Cuál es el método de retiro progresivo de dicho dispositivo? ¿Y cuáles son los criterios para definir fallas? Hola, buenos días. Bueno, entonces estamos hablando, empezamos a hablar acerca de la, el dispositivo llamado cánula nasal de alto flujo, humidificado y calentado. La primera pregunta corresponde a las indicaciones. Entonces, sabemos que la cánula nasal de alto flujo es una alternativa al uso de CIPAN nasal en pacientes en cuidado post-extubación, en residenciados prematuros mayores de 28 semanas, con bajo riesgo de fracaso de la extubación. Entonces, no sirve, la evidencia ha mostrado que no sirve como cuidado primario y es útil para cuidado secundario, o sea, post-extubación en mayores de 28 semanas y los criterios de alto riesgo de fracaso que debemos evitar en estos pacientes es ductos arteriosos persistentes, ductos arteriosos persistentes, anemia, presencia de triple I, o sea, corioamionitis, como se llamaba anteriormente, neumonía o sepsis, ventilación mecánica prolongada mayor de 7 días, enfermedad pulmonar grave con gradiente alveol bacterial mayor de 200 y extubación fallida previa. La otra indicación es en la medida de la prematuridad, la otra indicación que se usa con bastante frecuencia, a veces no tanto recién nacidos mayores en la bronquialitis moderada con alguno de los siguientes criterios, escala de bootdowns perros mayor de 6, o sea, moderada la respiratoria por bronquialitis, oxígeno por cánula nasal convencional de bajo flujo mayor de 2 litros por minuto para lograr saturaciones mayores de 92%, acidosis respiratoria con hipercarnia mayor de 50 y la presencia de amneas en estos pacientes con bronquialitis. La tercera es trauma nasal o lesiones secundarias al uso de PROMs nasales de forma individualizada. La evidencia muestra que la cánula nasal de alto flujo produce muchas menos lesiones que el PAF y otros dispositivos. Y patologías respiratorias con insuficiencia respiratoria leve a moderada, sabiendo que el leve es una PAF y entre 200 y 300 milímetros de mercurio y la moda esperada entre 100 y 200 milímetros de mercurio. La recomendación para estas indicaciones es fuerte, pero la calidad de la evidencia es de leve a moderada. Me regalan el siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los parámetros de inicio de la siguiente pregunta para la cánula nasal de alto flujo de milificada y calentada en recién nacidos? Entonces, como términos generales, no debemos exceder los 3 litros por kilogramos de peso y máximo 8 litros por minuto en los recién nacidos. Se habla de que si el paciente es un recién nacido menor de 1.500, generalmente empezamos con entre 4 y 6 litros. Y si es un recién nacido entre 1.500 y 3.000 gramos, estamos entre 4 y 7 litros, pero podemos llegar a 8. Y si es un recién nacido mayor de 3.000 gramos, utilizamos de 6 a 8 litros. Siendo 8 litros, el flujo máximo utilizamos con esos pacientes. La temperatura también utilizamos entre 34 y 37 grados centígrados en unos pacientes que tienen flujos por debajo de 5 litros y utilizamos entre 36 y 37 grados recién nacidos que tienen flujos por encima de 5 litros. La humedad relativa es de 100% y el diámetro de la cánula nasal, o sea, el dispositivo o la interfase, ese PROMS no debe exceder el 50 al 60% del diámetro de la fosa nasal. Si ustedes revisan en los dispositivos que tienen en sus unidades, la gran mayoría vienen clasificados de acuerdo a la edad de los genes nacidos. Entonces hay un XS, hay un S, hay un M y hay un L. Entonces generalmente, si es un pretérmino extremo, usamos el XS más que un litro. El S, el pretérmino ya un poquito más grande, y el M en pretérminos tardíos y H términos. Entonces recuerden, no debe exceder el 50 al 60% del diámetro de la cánula nasal. Entonces, aquí está lo que les había comentado. Ah, bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el método recomendado para el retiro progresivo de la cánula nasal de alto flujo? Entonces se recomienda, en el grupo de pacientes menores de 15 gramos, una reducción del flujo que sea de 0.5 litros por minuto, cada 12 a cada 24 horas, hasta llegar a un flujo de 2 litros por minuto, o llegar a un flujo de 2 litros por minuto, ya puedo pensar en pasar al paciente de la cánula nasal convencional, o en estos menores, hasta llegar al peso, a un flujo que corresponda con el peso de la ciencia. El grupo de pacientes entre 1.500 gramos a 3.000 gramos, la reducción puede ser más rápida, de 0.5 a 1 litro por minuto, cada 6 a cada 12 horas, hasta llegar a 2 litros por minuto, y los mayores de 3.000 gramos, hacemos descensos de 0.5 a 1 litro, cada 6 horas, hasta llegar a 2 litros por minuto. Es muy importante tener en cuenta que para iniciar el descenso, esto debe ser gradual, y debe existir una estabilidad hemodinámica y respiratoria, con mejoría de los síntomas clínicos de este paciente, y con gases en sangre, con presiones arteriales de 2 entre 60 y 80 lm de percurio, la PSO2 entre 40 y 50 lm de percurio, y saturaciones entre 88 y 92%. La recomendación, el grado de recomendación es condicional a favor, y la calidad de evidencia es de leve a moderada. Regan a la siguiente, por favor. Y por último, ¿cuáles son los criterios para definir una falla en la cánula nasal de alto flujo que me obligue a mí a cambiarme a otro tipo de dispositivo, a otro tipo de método? Entonces, las recomendaciones es que si tenemos un paciente que lo tenemos con un flujo máximo, que ya les dije que era 8 lm por minuto, con una FIDO del 40% que requiera los siguientes, o un aumento del requerimiento de FIDO de más de 25% para mantener las saturaciones mayores del 86%, o una presión arterial de oxígeno mayor de 45 milímetros de mercurio, una acidosis respiratoria con un pH de entre 725, de T25, menor a 725, y una PSO2 mayor de 60 a 60 milímetros de mercurio, y un aumento del trabajo respiratorio, con aumento de la frecuencia respiratoria con encima de 70, y con un Zimmerman con encima de 6. Ese es uno de los criterios. El otro criterio es la presencia de apnea con una de las siguientes características, que tenga más de dos episodios de apnea en una hora, o radicar de desaturación en el paciente que está recibiendo cafeína, o sea, que no mejoró con cafeína, que tenga más de tres episodios de apnea en una hora que no responden al aumento de los parámetros de la cálera nasal de alto flujo, o que tenga un episodio de apnea que requiera estimulación moderada o ventilación con presión positiva con cualquiera de los dispositivos, bolsa autoinflable, bolsa inflada pro clube, dispositivos de pieza en té. El otro es que tenga más de un episodio de apnea por hora que autocorrija, o que en las 24 horas presente más de seis eventos de apnea que requieran estimulación. Ante estos criterios de falla, entonces no se obliga a utilizar otro método, que puede ser CIPAP en algunos casos, o que puede ser la intubación o lo que hay que hacer en la ventilación metálica. Estas recomendaciones tienen una grado de recomendación condicional a favor que la calidad de la evidencia es de leve a moderada. Con esto terminamos pues las preguntas y las indicaciones correspondientes a cáncer de la nasal de alto flujo humidificada y calentada. Le doy paso a mi compañera Felicia. Gracias, Dayro. Bueno, entonces vamos a revisar producción positiva continua en la vía aérea nasal. Nosotros hemos escogido cinco preguntas. La primera es ¿cuáles son las indicaciones de CIPAP nasal en el periodo neonatal? ¿Cuáles son las indicaciones en el recién nacido mayor de 35 semanas? ¿Cuáles son los parámetros de inicio de CIPAP nasal en recién nacidos? ¿Cuál es el método para el retiro progresivo del CIPAP nasal? ¿Y cuáles son los criterios para definir falla de CIPAP nasal? Comenzando con nuestra primera pregunta. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de presión positiva continua de la vía aérea nasal en el periodo neonatal? Las indicaciones es indispensable que el pretérmino cuente con respiración espontánea. Vamos a dar un modo primario y un modo secundario. El modo primario es la estabilización en sala de partos para el recién nacido pretérmino con dificultad respiratoria de leve a moderada, o sea, un Silverman-Anderson menor de 6 y específicamente para los prematuros de 26 a 28 semanas con dificultad respiratoria leve a moderada que hayan recibido maduración pulmonar completa a ser esteroide antenatal. Pretérminos de 28 a 32 semanas, pretérminos de 32 a 34 semanas con factores de riesgo, ya defino factores de riesgo, pretérmino mayores de 34 semanas y o con peso mayor de 1.200 gramos con aumento del 30% de su frecuencia respiratoria o sea, una frecuencia respiratoria mayor o igual al 80 por minuto o con un aumento menor del 30%, pero con factores de riesgo. Definimos factores de riesgo hijos de madre diabética, asfixiados, hipotermia o con hidros fetal. Para el modo secundario, entonces, utilizamos SIPAM nasal posestudados en recién nacidos pretérminos menores de 28 semanas con bajo riesgo de fracaso y mayores de 28 semanas con alto riesgo de fracaso. ¿Qué son criterios de alto riesgo de fracaso? La presencia de al menos de una de las siguientes patologías. Ductus arterioso persistente sintomático, anemia, triple I o coriomionitis, neumonía o sepsis preexistentes, ventilación prolongada mayor de 7 días, enfermedad pulmonar grave con una diferencia alveolo-arterial mayor de 200 y el fracaso de estubación previa. Estas recomendaciones de modo primario y modo secundario tienen una recomendación fuerte con calidad de evidencia moderada. Existen otras recomendaciones en las cuales se ha usado que es reanimación neonatal cuando se presenta cianosis o dificultad respiratoria o no se logra la saturación de subjetivo con flujo libre. Enamnea de la prematurez, taquimnea transitorial recién nacido, neumonía, broncoaspiración de líquido amniótico meconiado, enedema pulmonar, hemorreja pulmonar no severa, laringotranqueoval, broncomalacia, displasia broncopulmonar o bronquiolitis. Esta es una recomendación condicional a favor con calidad de la evidencia leve. Para nuestra segunda pregunta, ¿cuáles son las indicaciones de CIPAP en recién nacidos mayores de 35 semanas? La recomendación es reanimación neonatal cuando se presenta cianosis y o dificultad respiratoria o no se logran las saturaciones metas que esperamos con flujo libre. Patologías respiratorias como taquimnea transitorial recién nacido, neumonía, pues fueron las recomendaciones que comentamos antes, edema pulmonar o hemorragia pulmonar entre otras, la clasificación de hemorragia pulmonar no severa, que cumple con criterios de estado respiratorio inestable en el cual es definido como estado respiratorio inestable, lo definimos como taquimnea con frecuencia respiratoria mayor de 60 respiraciones por minuto, dificultad respiratoria moderada con un Silverman de 4 a 6 o necesidades de fracciones inspiradas de oxígeno mayores del 30% para alcanzar unas saturaciones entre 88 a 93% o que tengamos unos gases arteriales con un pH menor de 7.3, una presión de oxígeno menor de 50 milímetros de mercurio y una pCO2 mayor de 50 o que el paciente esté en amnea. Tenemos una nota que dice no usar en patologías respiratorias no severas asociadas a la presencia de otras morbilidades como sepsis neonatal de inicio temprano, malformaciones toráxicas congénitas, características subjetivas de una anomalía congénita o la presencia de una cardiopatía congénita. Debemos evitar el uso innecesario de asistencia respiratoria no invasiva y en los casos que identificamos dificultad respiratoria leve que se debe observar inicialmente, monitorizar primero y luego definir si estos pacientes van a requerir o no el uso de CIPAP nasal. Esto lo tomamos como una recomendación condicionada a favor con calidad de evidencia leve. ¿Cuáles son los parámetros de inicio en los neonatos que reciben CIPAP nasal? Recomendamos iniciar CIPAP nasal con una presión de final de expiración de 5 a 6 centímetros de agua mínimo 4 centímetros de agua y máximo 8 centímetros si el paciente requiere un PIP mayor de 8 centímetros de agua evaluar entonces cuál es la condición clínica que tiene este paciente su grado de oxigenación y cómo está su perfusión con un flujo de 8 a 12 litros por minuto un alto flujo conduce a una mayor estabilidad de presión arterial durante el ciclo respiratorio y una disminución del esfuerzo respiratorio la FIDO2 que recomendamos para mantener valores entre 50 a 60 milímetros de agua con saturaciones entre 90 y 95 por ciento y máximo una FIDO2 del 30 por ciento esta es una recomendación fuerte con calidad de evidencia moderada cuál es el método para el retiro progresivo de CIPAP nasal se recomienza el retiro progresivo de CIPAP nasal por presión con una reducción de un centímetro de agua cada ocho horas hasta un mínimo de dos a tres centímetros de agua una recomendación fuerte con calidad de evidencia moderada y por último cuáles son los criterios para definir falla del CIPAP nasal nosotros consideramos que la falla de soporte de CIPAP nasal no invasivo se basa en varios factores objetivos y objetivos y algunos de esos puntos de corte a veces son utilizados arbitrariamente por eso hemos decidido considerar estas definiciones utilizadas para determinarlos como falla cuando se cumplan dos o más de los siguientes criterios CIPAP nasal al tope de parámetros con una FIB de 8 centímetros de agua y una FIO2 mayor de 50% aumento de las necesidades de oxígeno mayor de 25% para mantener unas saturaciones mayores de 96% o una presión de oxígeno mayor de 45 milímetros de mercurio un episodio de apnea que requiera estimulación moderada o ventilación con presión positiva con cualquiera de los dispositivos aumento de los episodios de apnea o bradicardia o de saturación mayor a 2 en una hora durante un periodo de observación de 6 horas más de 6 episodios de apnea que requieren estimulación en las últimas 24 horas Silverman Anderson con clasificación de severa o sea mayor de 6 gases con un pH menor de 7.2 con PA2 de oxígeno menor de 55 milímetros de mercurio presión de oxígeno arterial de oxígeno mayor de 60 a 65 milímetros de mercurio saturaciones de 85 menores de 85 a 88% o una diferencia al alveolo arterial de oxígeno con un índice de fix aquí tenemos el índice de fix y su fórmula menor de 0.25 es importante esta nota que hacemos las indicaciones descritas previamente únicamente aplican para SIPAM nasal para la administración de surfactante se tendrán en cuenta las indicaciones descritas por la guía de práctica clínica de los trastornos respiratorios del recién nacido que nosotros manejamos en la de ministerio de salud y protección social esta recomendación es condicional a favor con calidad de evidencia moderada gracias le doy paso a nuestro compañero Héctor Romero mi colega Héctor Romero gracias muchas gracias entonces tenemos las siguientes cuatro preguntas acerca de la ventilación con presión positiva intermitente de la salud el famoso NIP que estamos últimamente utilizando entonces cuáles son sus indicaciones cuáles son los parámetros de inicio cuáles son el método de retiro progresivo y al final podemos definir cuáles son los criterios para decir que falló entonces siguiente slide tenemos las indicaciones las indicaciones son dos en modo primario que es el niño que está en adaptación en recién nacidos y modo secundario es el niño post-estuación desde el modo primario la indicación es para todos los prematuros de 26 a 28 semanas que tienen dificultad respiratoria leve a moderada y que hayan recibido corticoide antenatal la segunda indicación es todos los prematuros de 28 a 32 semanas hayan recibido o no hayan recibido corticoide antenatal es un método ideal para esos niños y la tercera indicación son los pretérminos más tardíos entre 32 y 34 semanas que hayan tenido factores de riesgo que le hagan consumir surfactante como es hijo de madre diabética asfixia hipotermia y tener hidros fetales eso es recomendación favor con una calidad de la evidencia moderada y en el modo en medio secundario que es el post-estuación con recomendación fuerte y calidad de la evidencia moderada se recomienda como método post-estuación en todos los pretérminos por encima de 30 semanas así tengan bajos o alto riesgo de falla en la extubación y más abajo tenemos los factores los criterios de alto riesgo de fracaso en la extubación que es una publicación de Jiregan de 2020 muy bonita de Pre-Aters and Neonatology donde están más o menos los criterios que establecimos con calidad de la evidencia moderada perfecto entonces ahora tenemos cuáles son las indicaciones de ventilación con presión positiva adicionales podemos utilizar el NIP como un rescate en los prematuros que no toleraron el CIPAP nasal post-estuación entonces estuas colocas CIPAP nasal y no toleró antes de intubarlo de nuevo después de dar el chance de colocarlo en NIP y las otras indicaciones que están en la literatura que son con recomendación condicional a favor y la calidad de la evidencia es leve uno pensaría que es más alta pero es leve ¿en quién están esas? la típica taquimnia transitoria neumonía broncoaspiración de meconio hema pulmonar una hemorraja pulmonar no severa la nicotracheo broncomalacia displasia broncopulmonares apnea de la prematurez y bronquiolitis idealmente si esas patologías cumplen criterio de estado respiratorio inestable podría ser beneficiada de recibir ya sea CIPAP de forma inicial o NIP y ahí están los criterios de estado respiratorio inestable recuerde que los tenemos que tener muy clave porque te da el diagnóstico para poder estar en cuidado intensivo ahora ¿cuáles son los parámetros? imagínate que ya iniciaste NIP entonces ahora necesitas prender los botoncitos del NIP y colocárselo al paciente ¿cuáles son los parámetros que tienes que colocar? depende si el paciente está en sala de partos en estabilización en modo primario la frecuencia respiratoria que oscila es más o menos de 40 con un mínimo de 20 y un máximo de 50 el pico que le tienes que colocar es 2 a 4 centímetros por encima del pico que venía recibiendo en la pieza en T y un pico máximo de 35 38 alguien dirá doctor 35 38 tranquilización recuerde que estamos en ventilación no invasiva y hay escape tercero vamos a colocar un PEP el PEP oscila entre 4 y 6 con un máximo de 8 algunos colocamos un 10 porque hay varias publicaciones que aceptan colocar 10 de ese cuenta que ahorita ya estamos manejando PEP por encima de 5 o igual a 5 entonces lo colocamos como recomendación a favor incondicional tiempo inspiratorio de .45 una FIO2 que tiene que ser ajustada para que el paciente tenga una soltanosión adecuada un flujo que va entre 8 y 10 litros con un máximo de 12 litros y un mínimo para funcionar de 6 litros y recomendamos que la suma de todos estos parámetros de una presión media de la vía aérea que no sea máxima que sea un máximo de 14 en menores de 1 kilo y máximo de 16 en niños mayores de 1 kilo y ¿cuáles son los parámetros de inicio en los niños que tienen post-estubación o modo secundario? entonces acabas de estubar al niño y lo pusiste en NIP con las indicaciones que vimos anteriormente ¿cuál es el pico? el pico es colocar 10 centímetros de agua por encima del PEP que venía recibiendo en ventilación o el otro 2 a 4 centímetros de agua por encima del pico que estaba recibiendo en ventilación con un máximo de 35 38 ¿cuál es el PEP? el PEP oscila entre 4 y 6 eso es lo que dice la literatura recientemente ya sabemos que oscila idealmente entre 5 y 6 tiempos inspiratorios punto 35 punto 35 punto 45 son amplios tiempos inspiratorios pero podrían modificarse de acuerdo si es sincronizado o no sincronizado si es sincronizado el tiempo inspiratorio tiene que ser corto punto 45 hacia abajo pero si es un modo no sincronizado el tiempo inspiratorio debería ser punto 5 o punto 6 la frecuencia respiratoria oscilaría entre 10 y 40 respiraciones de acuerdo a lo que el paciente necesite acuérdese que viene de una ventilación invasiva el litraje de 8 a 12 litros la saturación de oxígeno nos va a mostrar cuántas fíos necesita y volvemos a lo mismo la presión media de la vía aérea no puede ser por encima de 14 en menores de un kilo o por encima de 16 en niños mayores de un kilo y cuáles son las recomendaciones para detener los parámetros mínimos del lit y pasarlo a un sistema de bajo flujo recordemos que la tendencia de disminuir progresivamente a modos no invasivos no tiene evidencia ejemplo ahí lo tengo en NIP después lo tengo que obligatoriamente pasar a SIPAP después obligatoriamente a cánula de alto flujo y después ahí sí a cánula de bajo flujo recuerde que eso no tiene evidencia entonces si el paciente estando en NIP tiene una frecuencia respiratoria y está estable recuerde tiene un esfuerzo respiratorio estable hemodinámicamente estable y aparte frecuencia respiratoria o igual a menor de 20 pico igual a menor de 20 pep igual a 4 fios menor de 30 flujo de 8 a 10 y tiene unos gases en parámetros normales ese niño con calidad de la evidencia moderada lo puedo pasar inmediatamente a un sistema de bajo flujo siguiente slide muy bien y ahora la siguiente es cuál es el método no no siguiente ok gracias perfecto entonces la siguiente es el criterio de falla entonces doctor le coloqué el NIP y veo que el paciente no mejora cuáles son los parámetros máximos o cuáles son los criterios para decir falló el NIP y evidentemente inexorablemente tengo que intubar al paciente y si tiene la indicación colocarle surfactante aquí están las condiciones están las recomendaciones a favor y la calidad de evidencia es de leve a moderada entonces si cumple dos de los siguientes criterios le falló el NIP el criterio más grande es que tenga los parámetros máximos del NIP ¿qué significa? un pep de 8 una fios de 50% y un pico entre 35 y 38 a pesar de eso y con esos criterios el paciente está requiriendo aumento de la FIO2 o tiene alguno de los criterios de apneas patológicas que establecimos ahí de la literatura o tiene un Silverman por encima de 6 obvio o tiene una acidosis respiratoria con criterios de acidosis respiratoria recuerden que el pH neonatal en los prematuros no es 7.35 hay un corte entre 7.22 y 7.25 nosotros colocamos 7.20 porque era el que tenía más cercano a la evidencia entonces un parámetro tener los parámetros máximos de el NIP sumado a otro de los criterios te decide que ya falló el NIP y tendrías que intubar a tu paciente que parece el siguiente slide es el agradecimiento a todos ustedes por estar conectados con nosotros y podemos estar doy el paso a Dianita que es nuestra moderadora para que siga dirigiendo nuestra reunión bueno muchísimas gracias hemos finalizado la presentación de nuestro consenso muchísimas gracias de verdad mis compañeros de la junta directiva y todos nuestros validadores externos por este arduo trabajo que duramos casi dos años elaborando buscando cada vez la bibliografía más reciente y más de alta calidad para poder extraer a ustedes este producto que sin duda alguna tenemos que impacte en cómo estamos nosotros manejando la ventilación no invasiva a las unidades neonatales que sin duda alguna cada vez lo hacemos de forma mucho más amplia cada vez nos llenamos como de más motivos para tener que intubar un bebé obviamente hay unas indicaciones claras pero esta es una herramienta muy importante para que todos podamos optimizar recursos y el uso racional de estos modos ventilatorios en nuestra población les recuerdo que nosotros tenemos nuestro consenso ya disponible en la página web de ASCON donde pueden descargarlo y el consenso está presentado por varias fracciones donde están los cuatro modos ventilatorios que estuvimos hoy presentando y cada una de estas fracciones está con la bibliografía correspondiente para cada modo ventilatorio para que ustedes la puedan consultar y puedan de pronto aclarar las dudas que puedan tener entonces los invitamos para que en el chat nos den las diferentes preguntas que acá nuestro panel de expertos ya está acá disponible para poderla responder bueno acá hay muchas muchísimas gracias a todos por las felicitaciones y por pues por acompañarnos el día de hoy tuvimos más de 400 conexiones también tenemos vamos a tener el consenso en nuestro canal de YouTube esta grabación va a estar ahí disponible para que ustedes la puedan ver porque sabemos que a veces no todos podemos conectarnos a las 7 de la mañana entonces no sé si alguno de nuestros expositores quiere hacer algún comentario adicional mientras que nos generan preguntas a través del chat todos sabemos que a veces es difícil que contemos con todos los modos ventilatorios no es cierto todos los modos ventilatorios que quisiéramos no invasivos en las unidades neonatales de pronto lo que más tenemos disponible siempre es el CIPAP en muchas instituciones tenemos disponible el CIPAP de burbuja que también bien utilizado es una herramienta muy importante tenemos también disponible a veces la cánula de alto flujo y pues es importante que tengamos en cuenta el modo ventilatorio que nos explicaba el doctor Romero que es muy valioso y muy importante especialmente a veces en los más pequeños y digamos que cuando extubamos es el que mayor nivel de evidencia tiene para que podamos utilizar hay muchas felicitaciones bueno muchas gracias de verdad hace un trabajo muy grande y esperemos que sea un producto que apoye a toda la atención de nuestros neonatos en Colombia muchísimas gracias a mis compañeros y a todas las personas que se conectaron hoy Mario le haces una pregunta bueno tenemos una pregunta acá ¿es adecuado el uso de cánula RAM con cánula de alto flujo? está preguntando la doctora Jacqueline Cardona un saludo doctora Cardona lo ideal son las interfaces que están determinadas por las casas productoras para cánula de alto flujo como les digo debería no se debería cubrir más del 60 70% del diámetro de la narina correspondiente y pues depende de la casa comercial que se tenga que ya sea ulti flow o la que tenga ustedes disponibles tener en cuenta esas condiciones las cánulas RAM se usan sobre todo para estos pacientes que les damos ventilación no invasiva nasal cuando los adaptamos en sala de parto y para trasladarlo a la unidad neonatal en esos pacientes se les da con un dispositivo de pieza en T se les da ventilación con presión positiva durante ese traslado incluso que a algunos le dan CIFAR pero como cánula nasal de alto flujo pudiera ser una alternativa pero lo ideal es usar el dispositivo correspondiente no se mis compañeros si tienen algún otro comentario Héctor si de acuerdo Dairo realmente ahorita estamos utilizando muchísimas cánulas de alto flujo y tenemos los dispositivos adecuados debemos luchar por utilizar el dispositivo adecuado como tú dijiste tenemos diferentes tallas y lo importante es que tampoco nos ocuya completamente las fosas nasales recordemos que tenemos que evacuar también el aire los niños hacen mucha aerofagia y comenzan a tolerar inadecuadamente la vida entera entonces debemos utilizar el dispositivo adecuado para la técnica para el modo que estamos utilizando vale muchísimas gracias bueno tenemos otra pregunta ¿por qué disminuir la presión de la doctora Tamayo Mario un saludo doctora ¿por qué disminuir la presión de CIPAP a 2 a 3 antes de retirarla cuando ya valores de 4 es fisiológico esto prolongaría la duración del CIPAP y por ende la estancia en la unidad neonatal ok mario muy bien la recomendación actual sugiere la nueva literatura sugiere que el PEP que tenemos que estar colocando ya sea en CIPAP o en NIP tendría que ser cercano al 4 5 cercano al 4 5 cuando nosotros evidenciamos o buscamos en la literatura las formas de weining de destete del CIPAP y del NIP nos encontramos con la sorpresa que la mayoría de estudios hacen un weining sobre todo guiado por presión de un centímetro de presión de agua cada hora más o menos o cada 6 a 8 horas y bajan hasta un mínimo de 4 o 3 lo colocamos porque está en la literatura pero nosotros colocamos una recomendación que el ideal para la literatura actual debería estar fluctuando entre 4 y 5 tienes toda la razón el 3 es por lo que la literatura lo comenta y pues fue un consenso buscando literatura a nivel internacional Muchas gracias doctor Romero acá nos pregunta el doctor Meneses ¿qué dispositivo médico usan para la protección de la piel en ventilación mecánica no invasiva? Doctor Meneses pues digamos que cada unidad no natal tiene un protocolo ¿no es cierto? pero digamos que el uso de Tegaderm delgado pequeño y especial para prematuro puede ser muy útil en la zona malar y también en la zona del puente nasal cada institución tiene como su propio protocolo a veces no es solo ponerlo sino también la forma en que después retiramos estos adhesivos y adicionalmente hay instituciones donde utilizan como una especie de colchoncitos que hacen con gas así con algodón sobre la zona también malar para que la zona donde quedan por ejemplo en el caso de los prongs cuando se ajusta con el gorrito para que no genere lesión el puente nasal es muy importante entonces de forma intermitente estarlo levantando y haciendo masaje en el puente nasal del prematuro pues digamos que también ayuda para mejorar para disminuir esta incidencia de lesión de piel también digamos que a veces cuando tenemos lesiones ya instauradas que hemos de pronto implementado todo el protocolo pero ha sido difícil disminuir que o sea se presenta esta lesión en el puente nasal se pueden intercalar si la condición del bebé lo permite y cumple con los criterios canona nasal con la máscara con el CIPAP digamos que son diferentes métodos pero el Tegaderm es una buena opción para poder proteger la piel de los prematuros es importante tener en cuenta que cuando van a poner las gasas hay un adecuado sello porque si hay fugas no van a estar dando la presión que estamos esperando entonces comienza a haber una inestabilidad de ventilar y no se acoplamen con los bebés es importante tener en cuenta cuando tengan los pros también hacer masaje en la columnela porque esta parte también hemos tenido casos y hemos visto casos que hacen necrosis completa de todo lo que es la columnela entonces hay que cuidar también esta parte por favor vale muchas gracias acá nos están preguntando sobre los yo la vi acá es que se me corre ya los criterios para bronquialitis de Wooddown se pueden aplicar a neonatos si claro la escala también sirve para aplicar y para poder nivel clarificar el nivel de severidad de la bronquiolitis esto es una medida que idealmente se debe utilizar para todos los ingresos de los neonatos con bronquiolitis a la unidad neonatal como gestión del riesgo como seguridad del paciente inclusive siempre al ingreso debemos aplicarla y para todos los menores de dos años es útil la escala en bronquiolitis la doctora Alejandra Torres nos estaba preguntando sobre el índice de FIG yo le preguntaba en el chat que específicamente que quisiera que le aclaráramos sobre el índice de FIG que la doctora Julieta nos presentó en el modo de CIPAP nasal no sé si de pronto nos puede aclarar ahí en el chat sobre esta pregunta también la doctora María Elena Arteaga nos pregunta sobre el uso de alto flujo en recién nacidos mayores a 35 senadas con inestabilidad pulmonar o taquinidad transitoria del recién nacido digamos que la calidad de la evidencia en este grupo etario es leve y hicimos algunas apreciaciones respecto a que depende del juicio clínico del neonatólogo al momento de utilizar porque sabemos que utilizar especialmente por ejemplo CIPAP nasal en mayores de 35 semanas pues digamos que tenemos que tener algunos puntos claves y fue precisamente por eso que hicimos una pregunta específica para estos recién nacidos por encima de 35 semanas no sé si alguien quiera completar la respuesta para la doctora no es perfecto hay una hay una una nota un anexo para los dispositivos de ventilación no invasiva en mayores de 35 semanas que tienen tanto tanta dualidad en la literatura encontramos realmente tres artículos hay un meta análisis y entonces la evidencia nos da para que no sea apoyada pero nos tocó colocarle las indicaciones con un asterisco hay ciertas instituciones que tienen su propio protocolo nuestra guía no no entra en confrontación con esos protocolos porque decimos que de acuerdo al criterio del médico se podría estar utilizando y sobre el índice de FIC pues cuando buscas índice de FIC en Google lo vas a encontrar muy difícilmente lo vas a encontrar más como la relación alveolo arterial de oxígeno esa sí se encuentra muy fácilmente y hay calculadora de esa relación en Google acá hay otra pregunta que no la había visto del doctor Portilla ¿por qué se usan tiempos inspiratorios más largos en la ventilación nasal mandatoria como modo primario? ¿por qué se utilizan como? perdón ¿por qué se usan tiempos inspiratorios más largos con la ventilación nasal mandatoria como modo primario? ok ¿se necesitan tiempos inspiratorios prolongados? dependiendo porque habitualmente aumenta la frecuencia disminuimos la frecuencia respiratoria y para compensarla necesitamos tiempos inspiratorios prolongados y en general las patologías que tienen una compliance aumentada requerirían tiempos inspiratorios prolongados segundo la fuga que se da a través del dispositivo permite que yo tenga que los tiempos inspiratorios cortos no funcionen y que tenga que prolongarlos a no ser que yo tenga sincronizado a mi paciente en un modo no invasivo si lo tengo sincronizado podría utilizar la misma analogía de ventilación invasiva que es tiempos inspiratorios cortos pero como la mayoría de nuestros dispositivos no sincronizado se sugiere tiempos inspiratorios de punto 40 en adelante bueno muchísimas gracias doctor romero bueno ya no tenemos más preguntas en el chat muchísimas gracias por conectarse como les recuerdo va a estar disponible el consenso ya está disponible desde ayer en la tarde en la página de ASCON y por el canal de youtube puedan poder ver la grabación de esta presentación muchísimas gracias a mi equipo de junta directiva y a todos los que se conectaron la bibliografía está disponible en cada uno de los apartados del consenso por si la quieren consultar esperamos que tengan un feliz resto de día y muchísimas gracias a todos que estén muy bien gracias